Va, es el pinche palacio due, de ese records men, maldita vida Soy pésima persona por si no me conocía, me he vuelto todo eso que juré nunca sería, maldita vida La ansiedad me está matando, tengo problemas mentales y al oído alguien gritando No se da, no sucede, nada pasa, me siento tan extraño estando en mi propia casa No se que me sucede, créeme quisiera saber, tal vez sean brotes de locura y cura alguna no va a haber A veces me siento perdido y siento que ya nada tiene sentido Cierro los ojos, los aprieto fuerte y miro lo mal que he vivido Ya no está chido, este vacío me está consumiendo acabando conmigo Pero aquí sigo brah, nada lo va a cambiar Quise contarle mis penas pero aprendí a no confiar Que tarde o temprano el mejor amigo también fallará No queda duda, por unas monedas traicionan, todos son Judas No quiero tu ayuda, no me la des, no pongas tu mano que la escupiré Qué estupidez, tratar de estar bien conmigo Porque yo perdono perro, pero créeme nunca olvido Porque yo perdono perro, pero créeme nunca olvido Estoy perdido en soledad, la soledad no me encontró Simplemente ambos nos perdimos y algo ahí sucedió Le encontré o me encontró, te encontré o me encontraste Me miraste a los ojos y en silencio me abrazaste Preguntaste, qué fue lo que me pasó, dije no recuerdo nada Solamente que dolió, borra todo lo que queda Que no quiero saber nada, dame 60 segundos Necesito respirar, tengo pupilas dilatadas y la mirada perdida Cicatrices en el cuerpo son caricias de la vida He perdido tanto tiempo intentando no hacerlo Y al final caí en su juego, nadie puede detenerlo Aposté todo y perdí, pero también he ganado Tres coronas a la muerte y aún seis tartas de mi lado Todo lo que tengo es porque le chingué La vida a esta perra más no me rajé Jórale pues, cálale güey Me siento más perro que nunca, por eso es que regresé A dejar las cuentas claras para jugar todo o nada Todo por servir se acaba, no baje Mirada brada, que la mía está perdida Pero créeme no desviada Voy por el camino oscuro, aunque mi luz no alombre nada Que el peligro me envenena y lo malo me enloquece Date cuenta que la vida no todo es lo que parece Que hay mucho cuentacuentos contándolo a su manera Y sus historias de redes en la calle son madera Lo que vivo es lo que escribo, bro, no ocupo de mentir Los que me conocen saben de dónde fue que salí Las veces que me caí y cuántas me levanté El polvo me sacudí y dije vamos otra vez Total ya todo lo perdí, dime qué más puedo perder Total ya todo perdí, dime qué más puedo perder Verdad Voy a levantar Te lo dices �